Hola, estamos aquí de nuevo en la sacristía y es un placer, un gusto poner videos de nuevo en nuestra página de Facebook y en YouTube. Tuve un mini retiro la semana pasada, gracias por sus oraciones. Tengo algunos anuncios. Pues primero, vamos a tener un seminarista aquí en Cristo Rey este verano. Se llama Immanuel Ingavire. Él es de Rwanda. De hecho, él va a ser padre en su diócesis en Rwanda, pero está estudiando aquí en el seminario en Colombia. Es el Josefina. Él está estudiando y fue asignado a nuestra parroquia para este verano. Pues él, desafortunadamente, no habla mucho español. Tal vez puede aprender. Él habla inglés y también francés. Va a trabajar con nuestra comunidad que habla francés. Entonces, tenemos que recibirlo con cariño. Obviamente, él va a compartir con nosotros sus dones, sus talentos, su vocación. Pero también tenemos que, pues, cuidarlo y amarlo. Y realmente queremos ver que su vocación florezca, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de hoy, vamos a orar por Immanuel. Él va a recibir su ordenación diaconal el 13 de junio. No es diácono, pues, por ahorita no, pero el 13, perdón, ¿qué dije? El 13, el 12 de junio va a recibir su ordenación diaconal. Vamos a verlo en la misa. Ok. Aparte, pues, de las noticias de Immanuel, esta semana vamos a usar esta semana para dar más información sobre las misas públicas. Ustedes saben que vamos a tener nuestra primera misa pública en los fines de semana, la fiesta de Pentecostés. El 30, el 31 de mayo, el último fin de semana de este mes de mayo. Y no tenemos todos los detalles ya preparados, pero algunos sí. Y un cambio, la misa va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Debido a la pandemia. Pero un cambio, vamos a usar cubrebocas durante la misa. Yo sé que es un poquito raro usar cubrebocas en la misa porque es difícil para cantar, es difícil para regresar en voz alta. Yo sé, va a ser un poquito diferente esta experiencia de la misa. Y para algunas personas, pues, este cambio es duro, ¿verdad? Otras, pues, no es mucho. Pero tenemos que prepararnos espiritualmente, emocionalmente en estos días para esas misas públicas, ¿verdad? Y ese es el primer anuncio. El primer cambio, podemos decir, es que todo el mundo va a usar cubrebocas. Entonces, no sé si ustedes ya tienen sus cubrebocas. Yo tengo, esto es con, pues, tiene béisbol, ¿verdad? Es mi cubrebocas de béisbol. Me encanta y los, pues, por todos lados. Ustedes, si tienen, no sé, cubrebocas católicos con la cruz o una imagen de Jesús o de la Virgen, pues, esos serían perfectos para la misa. Entonces, nos vemos aquí en ese fin de semana, el 30 y el 31 de mayo. Y vamos a continuar con esos detalles en nuestra preparación para las misas públicas aquí en Cristo Rey.